Hola, buenas, buenas noches. Bueno, Germán, da la impresión de que las confesiones de la ministra vienen a ratificar algo que ya sabíamos, que el gobierno sabía del peligro, pero nos lo ocultó. Es muy difícil mantener las mentiras, una mentira de tanta gente tanto tiempo, una mentira tan obvia, tan compartida, es una conspiración del silencio absolutamente imposible, inviable. Y bueno, pues van surgiendo confirmaciones y pruebas, hay muchas más. Esta es una de ellas, pero hay muchas más de que ha habido muchos días antes, en los días antes del 8 de marzo, se estuvieron haciendo todo tipo de operaciones, todo tipo de operaciones para mantener el 8M y después ir preparando para después del 8M, ir preparando lo que ya sabían era una pandemia, era una epidemia gravísima, lo que ya sabían estaba contagiando raudamente, de una forma con una velocidad absolutamente pavorosa en nuestro país ya, y que cuyos efectos ya ellos sabían iban a ser enormes. Pero se negaron, está claro, que la prioridad máxima era la ideología, es decir, que los comunistas pongan la ideología por delante de la vida de los demás, es algo habitual, eso lo conocemos, llevamos 100 años con ellos, 100 millones de muertos con ellos, es habitual. Entonces, lo que se hizo también los socialistas han estado allí como un solo hombre, radicalizado como está el PSOE, podemizado como está el PSOE en este momento, hicieron lo mismo que los comunistas, y estuvieron ocultando algo que sabían muy bien, sabían durante toda esa semana anterior a los 8M, sabían que la epidemia era imparable, que era peligrosísima, que estaba en marcha, y que eran todas las reuniones y todos los encuentros y cualquier tipo de contactos, de contactos eran, ya tenían en sí, un grave peligro. A pesar de ello, siguieron ocultándolo, y a pesar de ello, el día anterior estuvieron animando, estuvieron animando todos los miembros del gobierno, todas las televisiones, la calla del sicariato de este gobierno, todas las televisiones como un coro, todas las presentadoras matinales de los programas, estuvieron todos ellos convocando a esta manifestación, el doctor Simón, el célebre doctor Simón, que tarde o temprano tendrá que acabar, también en el banquillo, también por esto, por esta negación de auxilio, por estos datos, desinformación, esta información falsa que llevó a tanta gente al contagio y probablemente a la muerte. El propio doctor Simón estaba diciendo el día anterior que si él tuviera un hijo que, bueno, que si quería ir a la manifestación, que fuera, en realidad, él sabía que no era para ir nadie a la manifestación, ellos sabían, todos ellos sabían, todos ellos habían tenido reuniones, informaciones, todo el gobierno, todo el poder del gobierno, desde el delegado del gobierno, hasta los ministros, hasta su profesor, doctor, hasta su doctor Simón, sabían, tenían la certeza, tenían el conocimiento pleno de que llegaba, de que la epidemia estaba ya en España, que se estaba extendiendo rápidamente y que iba a ser un peligro de muerte mortal inmediato. Inmediato, como digo, las medidas se fueron preparando ya, medidas de alarma para la semana siguiente al 8 de marzo, mientras se ocultaba todo a todos para que no dejaran de asistir el 8 de marzo. Germán, si el propio delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, está ya imputado por haber autorizado esa manifestación, ¿eso podría suponer que estas revelaciones pudieran tener también consecuencias judiciales para Irene Montero? No sé si Germán nos escucha o hemos perdido la comunicación. Sí. Ah, te preguntaba eso. No, ahora te tengo... Te preguntaba eso. Si el delegado del gobierno franco está imputado por haber autorizado esa manifestación, ¿estas revelaciones podrían implicar también acciones judiciales contra Irene Montero? Yo estoy convencido, estoy convencido de que no solo... Yo creo que es cuestión de días o de semanas, todo lo más, que haya acciones muy contundentes y muy claras contra más miembros del gobierno y desde luego el ministro Illa también. Los dos tan elogiados por el presidente del gobierno en su nueva tomadura de pelo del domingo, yo creo que muy pronto se irán produciendo nuevas querellas, la judicialización de todo lo que ha sido el encubrimiento, la ocultación de la pandemia en las primeras semanas de su existencia en España, que es el principal responsable de que estemos ya cerca de los 50.000 muertos, el principal responsable es el gobierno porque ocultó durante esas semanas clave la epidemia a la población española y le dio a la población española información falsa, información falsa, ya no solo sobre mascarillas, sobre formas de protección como tal, sino también sobre las propias posibilidades de irse a reunir y de tener concentraciones. Ellos sabían que estaban dando una información que ponía en peligro la salud, la integridad física e incluso la vida de la población y sin embargo siguieron a hacerlo porque no querían amargarse el happening ideológico de la ideología de género que era el 8 de marzo. Eso es así y como digo, vamos a ver una evolución muy rápida en estos casos en los próximos días y semanas y sin duda vamos a tener, se abre un horizonte realmente negro, un horizonte penal realmente negro para muchos miembros del gobierno. Yo diría que prácticamente para todos porque el gobierno es responsable común de las decisiones que se toman en este aspecto. Por cierto, que Irene Montero está utilizando el Ministerio de Igualdad para hacer propaganda de su propio partido en la campaña contra la violencia de género que ha lanzado y cuya imagen podemos ver en las pantallas, ha utilizado el lema y la tipografía del gobierno del coronavirus lo paramos unidos y ha puesto en morado el color de Podemos la violencia machista la paramos unidas el nombre de su partido. Es un poco descarado, ¿no? Pero no, yo dejaría de irritarme ya. Hay que, por cuestiones como estas que son, por supuesto que son así, por supuesto que el abuso permanente están secuestrando el Estado en general. Todo el Estado lo están secuestrando. Luego, por supuesto que la publicidad del Estado también la utilizan la institucional, también la utilizan para su política y para su ideología y para su partido. Pero deberíamos dejarnos de irritar tanto por cuestiones colaterales y ir realmente a lo que tenemos que ir. Tenemos unos enemigos de la libertad en el poder que quieren acabar con la democracia, con nuestra libertad y con lo que es el régimen y el sistema en el cual hemos vivido en los últimos años que le pueden gustar más o menos a unos y a otros, pero que es el que nos ha garantizado la libertad y la convivencia razonable durante los últimos 35 o 40 años. Quieren acabar con él, son enemigos nuestros y nos combatirán como puedan. De momento, persiguiendo en las redes, reprimiendo, pero realmente están en este momento asaltando las instituciones, van a por la Guardia Civil y ahora van fundamentalmente a por los jueces y están asaltando la Judicatura. Las amenazas a la Judicatura son inmensas, son grandes y ahí es donde ellos en este momento tienen puesta la vista. Ahora, los detalles son importantes porque forman el cuadro general, pero las cuestiones vitales en este momento es que tenemos que los españoles tienen que saber que tienen unos enemigos de la democracia en el gobierno y que esos enemigos de la democracia que además están asistidos desde fuera por regímenes y por personajes realmente que son personajes muy, muy preocupantes porque todo lo que han tocado lo han destruido y países ricos como Venezuela lo han hundido en la miseria, en el hambre, en la violencia y en el crimen y son ellos los que están aquí. Tienen su representación. Tenemos a Enrique Santiago de vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción. Enrique Santiago es el representante de las FARC. Las FARC son una banda narcotraficante con ideología comunista que funciona en Colombia y que es aliada del régimen venezolano para formar juntos el mayor cartel de drogas, de cocaína, de tráfico de cocaína de toda Iberoamérica con tráfico hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esos son los que están ayudando a nuestro gobierno. Esos son los que están prácticamente sus amigos, sus aliados, sus colaboradores. Están en nuestro Consejo de Ministros, están sentados en el CNI ahora porque tenían tanto interés por esto. Es decir, lo que es esas fuerzas del foro de Sao Paulo que son fuerzas del narcocomunismo han desembarcado en España, han hecho en España su cabeza de puente de cara a Europa y ahora se trata de penetrar las instituciones europeas con toda la capacidad que da de comprar voluntades, de penetrar instituciones, de comprar partidos, de comprar a gente, de comprar voluntades, como digo, y de comprar a cargos electos o no y miembros de la administración. Estamos ante una evolución muy, muy peligrosa que no estamos hablando de que a un partido le guste más cobrar impuestos y a otro le guste menos. Estamos hablando de un cambio radical en el régimen que tengamos en España y el régimen de las libertades que podamos tener y de la forma de vida que podamos tener y de cómo vamos a tener libertades de empresa, libertades de comunicación, libertad de viaje, libertad en general y esas garantías. Ahí está. Es una tragedia que la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando. Pues esperemos que no puedan con nosotros. Don Germán Terch, muy sincimas gracias por acompañarnos un día más en Los Intocables. Sí. Un saludo. Hasta la próxima ocasión. Lux. Lux. Lux.